Residentes en el ensanche águila de esta ciudad de San Francisco de Macorís exigieron a las autoridades competentes la reparación de varios badenes en esa zona. Un relajo vamos a decirlo porque en reiteradas ocasiones ha ido donde el síndico, donde el alcalde de aquí, de este pueblo que representa y lamentablemente no han hecho nada. Aquí los políticos están, los que representan el estado, están sordos y ciegos y mudos porque tampoco hablan. Ellos nada más quieren estar ahí resolviendo cositas que casi, lo que más se ve un ching, pero las cosas que verdaderamente hacen falta no las resuelven. Esa entrada del águila y tanto aquí en la avenida Libertad es un problema público, señores. Hace tiempo que he visto accidentes que han pasado ahí, personas que han fraturado piernas. Esa es la frente del águila, que los dos lugares están dañados. Da pena que tanta fama que hay de los síndicos, de los pueblos. Y sin embargo, él pasa por ahí, mira eso cómo está. Ale, manda a tu gente que venga a arreglar la entrada del águila, que han habido accidentes ahí. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!